Me dijeron que en las ciudades la gente camina tres veces más rápido que en el campo. Cuando estoy reunido con alguien, estoy en mi tiempo o en el de él. Lo único que yo sé es que Ana echó a andar el día que tuve aquella presentación en Ámsterdam. Pensé en dejarlo hace dos años porque quería vivir de otra manera. Tener un buen trabajo es importante, pero uno no es solo lo que hace. ¿Cómo era no hacer nada? ¿Pintar todos los días? ¿Estar más con Ana? Papá, si llegas antes de las doce, llámame. Tengo que hablar contigo. Un beso. Hoy hablé con Marcos. Le dije que lo dejaba y que esta vez iba en serio. Esa película se parece demasiado a una que me contaste hace dos años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo, yo he cambiado. Mira Marcos, solo quiero una cosa. Volver a conducir mi vida. Nuevo Citroën, Sara Picasso. Ante todo, imaginación. No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti. ¿Estos? Eso no. Los que saben lo que quieren... ¡Ah, de Canarias! ...exigen plátano de Canarias. Nuevo Polo. Ahora, más Polo. ¿Habéis visto a este chico? ¿Qué quieres que te diga? Pues es divertido. A mí me gusta. ¿El coche o el anuncio? Información. El mundo está cada vez más lleno de información. Pero la mayor parte de ella no interesa. A nadie. Ahora todo va a cambiar. Con Tiempo. Todos los lunes, información interesante, inteligente y útil para tu vida. Tiempo. La nueva revista de interés general. Discovery. Discovery. La tecnología Land Rover. Revoluciona el 4x4. Sistema activo antibalanceo. Motor turbodiesel de 138 caballos. Control de descenso. ABS. Distribución electrónica de frenado. Y control electrónico de tracción. Land Rover Discovery. Domina la tierra. Y el asfalto. Vuela a tu kiosco. Tiempo. La nueva revista de interés general. Ahora 300 pesetas. Y además te descubre la nueva forma de ver el mejor cine. Cada semana un DVD por 995 pesetas más. Nuevo Rover 25. Motores gasolina hasta 145 caballos. Turbodiesel de 100 caballos. Cambio Steptronic. Suspensión deportiva. Haiti acondicionado. Nuevo Rover 25. Cada generación tiene sus propios mitos. Si no quieres pasar por esto, pásate por Midas. Ahora pastillas de freno. Solo 6.995 pesetas. Midas siempre a punto. Así es la arquitectura moderna. Tabiques de hormigón armado. He visto muchas cosas a lo largo de mi vida. Y estas innovaciones son sorprendentes. ¿Lo conocía ya? Sin embargo, cuanto más sea, más seguro estoy de que las cosas más sencillas son las que hacen que la gente se sienta más a gusto. En lo sencillo actúa una fuerza mágica. Habría que... Sentirse a gusto dentro. ¿Cierto? Euka número 1. Tú sabes lo que funciona. En días de cine, una historia verdadera. David Lynch se inspira en John Ford. La milla verde. Un nuevo alegato contra la pena de muerte. Monos como Becky. Viaje con retorno a la locura. Festival de Berlín. Encuentro de cineastas. Todo esto y mucho más en Días de Cine. Mañana por la noche en la 2. Llegan los auténticos excedentes de fabricación Mercamueble con descuentos hasta el 60%. Además, para seguir creciendo hacíamos nuestros almacenes centrales. Los precios más bajos y los descuentos más altos hasta el 60% están en los auténticos excedentes de fabricación Mercamueble. Venga ahora y aprovéchese. Estamos en los naranjos de Vitaprés. Y este zumo es para usted. Naranjas recién cogidas del árbol. Ya está. Tenga. Bueno, pues... Para que se lo tome con sus vitaminas, su sabor y su color... ...se lo ultracongela. Se lo dejamos en el congelador del supermercado. Vitaprés. El primer zumo de naranja ultracongelado. En Andalucía le damos mucha importancia a la familia. Porque la familia nunca te defrauda. ¡Qué gran cosa es la familia! ¡Qué gran cosa es la familia! ¡Suscríbete al canal! 0% tae en financiaciones a dos años. Entrada desde el 10%. La evolución es contagiosa. Ahora, la financiación también. Renault Stel, evolucionario. Voy, 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 voy. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Saga, saga, saga, saga! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué quieres hacer? ¡I wanna be! ¡It's not unusual to be loved by it! ¿Qué quieres hacer? Con motivo del lanzamiento del nuevo Sarah Picasso, invierta con talento en el resto de turismo Citroën. Promoción de salida. 300.000. 400.000. 400.000 a la una. 500.000. ¡Ajudicado! Para celebrar el lanzamiento del nuevo Citroën Sarah Picasso, hasta 500.000 pesetas de ahorro en los Sarah y Santia y 300.000 en Saxo. Piense que Citroën Sarah es número uno en ventas. ¡Vaya resfriado! El frenador. De esto hay que frenarlo cuanto antes. Frenador Complex frena rápidamente los síntomas del resfriado y de la gripe. ¿Qué tal? Se acabó. Frenador Complex, donde hay un resfriado. Ve a las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Qué quieres hacer? ¡Quiero jugar! ¿Qué quieres hacer? ¡I wanna see! ¿What do you do? ¿What do you do? I wanna... ¿What do you do? ¿Sí o no? Tranquilo. Tienes tiempo para decidirte. ¿A algo tienes que renunciar? Piénsatelo bien. ¿Te gusta conducir? Te presentamos un desayuno sano y realmente rico. Sabe rico, sí. ¡A la vete, petete! Sabe rico. Si no te lo crees, pruébalo. Llama gratis al 900 240 240 y te enviamos gratis un paquete muestra de Kellogg's Optima. Nuevo Peugeot 206 HDI. Lo que no te esperas de un 10. Ahora, con Mimosin, planchar es más fácil. Con el nuevo suavizante Mimosin, planchado fácil. Sus agentes hidratantes ayudan a eliminar las arrugas incluso en el algodón. Nuevo suavizante Mimosin, planchado fácil. Nunca planchar fue tan fácil. Este es el calcio que absorben en un año los huesos bebiendo dos vasos diarios de su leche con calcio. Y este es el calcio que se absorbe con la leche con calcio Central Lechera Asturiana. Porque al ser la única que contiene oligofructosa, los huesos absorben más calcio. En nombre de Central Lechera Asturiana, gracias por creer en nuestra leche con calcio. Aprenda a reconocer un producto con siglos de historia. Ternera Gallega, la primera carne de vacuno con control integral certificado y etiqueta numerada. Fíjese en la T. Ternera Gallega, la carne con carne. ¡Silencio! En Ibazara hay para todos. Y a pecios de ganga. Porque es una subasta en Internet donde se consigue de todo. Música, ordenadores... ¿Puedo pedir una bicicleta? Un tal perico nos está ofreciendo una por cinco mil. ¿Le damos cinco quinientas? Vale. Oye, ¿y un coche? Tranquís, que hay de todo. www.ibazara.com Choyos en la red. Ella quiere ir a Brasil. Su marido volverá a su hora a la cárcel. Él quiere ir a su chalet. Ella no sabe lo que quiere. Carretera y manda. José Manuel, si estás ahí, dinos algo. José, te estamos escuchando. José, hombre, comunícate con nosotros. Con Telefónica Movistar te costará mucho menos hablar con los tuyos. ¿Josí? Crowded House se despide de nosotros con trece nuevas canciones. El adiós de Crowded House. Televisión española participa en la producción del Mejor Cine. Un nuevo título llega a la cartelera. Pídele cuentas al rey. En la calle a los cuarenta y subilado. Se acaba todo. Una película de José Antonio Quirós. Con Antonio Resines. Adriana Ozores. Un cartel al pecho como Cristo con la cruz a puesta. Elma Penella y Jesús Bonilla. ¿Tú sabes que yo no estoy a salir? Lasillas, joder, que ya no se endora. Su causa también es la mía. ¿Pero qué dices, hombre? Yo voy a ver al rey. Televisión española con el cine español. ¡Suscríbete al rey. ¡Suscríbete al rey. De niño durante el verano, nos pasábamos todo el día en la playa. Pero yo me quedaba un poco más. Porque quería llegar más lejos. Como si intentara llegar hasta otro lugar del mundo. Y no estaba tan equivocado. Porque finalmente lo hice. Ahora soy geólogo. Y dirijo un grupo de exploración de Repsol YPF en el desierto de Argelia. Personas con sueños como este han hecho posible que Repsol YPF se sitúe en los últimos años entre las mayores petroleras privadas del mundo. Una compañía que produce más de un millón de barriles de petróleo al día y que sabe aprovechar las mejores oportunidades de negocio en los cinco continentes. Una compañía de personas con grandes sueños que se esfuerza día a día para ofrecerle siempre lo mejor. Repsol YPF, una de las diez compañías petroleras más grandes del mundo. Nuevo rover 25 Motores gasolina hasta 145 caballos Turbodiesel de 100 caballos Cambio Steptronic Suspensión deportiva Aire acondicionado Nuevo rover 25 Cada generación tiene sus propios mitos Me apasiona el cine porque me olvido del tiempo Porque me gustan las estrellas Porque siempre me enamoro del protagonista Porque los muertos son de mentira Porque me encantan los besos De película Porque sí ¿Y por qué no? Porque a nosotros también nos apasiona el cine Podemos ofrecértelo mejor Vía digital Donde el cine vive Detenga el aire Iba todo lo rápido que podía Y de repente apareció ese hombre Lo abro a la esquina y... ¡Bum! Allí pasó todo ¿Viste lo rápido que iba? No me lo podía creer Pasó como un rayo Fue Ato Boldo Sabes ya si tienes que presentar declaración La agencia tributaria te informa Mira tus ingresos En general, si tu sueldo o pensión Es inferior a 3 millones y medio Este año no tienes que declarar Ya estamos enviando por correo Toda la información que necesitas Si quieres solicitar devolución Solo tienes que devolvernos este impreso Antes del 31 de marzo La propia agencia tributaria Calcula el importe de tu devolución Y si te corresponde Te la hace llegar antes de que termine el mes de mayo Si tienes alguna duda Llámanos o dirígete a cualquiera de nuestras oficinas Tenemos que explicar en 10 segundos Todo lo que Vía digital te regalan 7 meses Fútbol, cine, golf y toros Hasta 7 meses gratis Si te abonas antes del 29 de febrero Ella se salta todas las reglas A ella le gustaría saltárselas Él fabrica las suyas Y él ni siquiera las ve Carretera y planta Arias Sacras Reflejos del alma En la voz de Andrea Bocelli Descubre el portal de Airtel a internet Date de alta gratis en navegalia.com O llamando al 1444 Verás como Airtel te hace útil internet El mejor grupo del año El mejor disco del año Presuntos implicados Versión original Cada día cae un donut ¿O dos? ¿O dos? Dover Late at night Sentir Disfrutar Compartir Grisler Voyager Esto es vida Ahora por 3.755.000 pesetas Las mejores canciones de Queen Y algunos buenos amigos en Queen Greatest Hits 3 Los invitados Kiko Veneto Jorge Drexler Ketama Un invitado muy especial Víctor Uris Joaquín Sabina Entrevistado por la flaca La flaca se llama María Así que El concierto en vivo Aquí En séptimo Jarabe de palo El miércoles por la noche En la 2 Séptimo Tío Mira Electra Fíjate qué trasera A esta le va el cuero Me acabo de enamorar Él no lo sabe Pero acaba de descubrir La diferencia entre Alehop Y los demás accesos gratuitos A internet Porque Alehop Es el acceso más rápido Descúbrelo en el 908-448-444 Discovery La tecnología Land Rover Revoluciona el 4x4 Sistema activo antibalanceo Motor turbodiesel de 138 caballos Control de descenso ABS Distribución electrónica de frenado Y control electrónico de tracción Land Rover Discovery Domina la tierra Y el asfalto Me acuerdo de aquella laguna Que estaba cerca de mi casa En Entre Ríos Cuando iba a nadar Mi gran desafío era llegar a esa plataforma Que parecía tan lejana Y creo que fue ese día en que llegué Cuando supe que podría ir todavía más lejos Ahora soy ingeniero en petróleo Y trabajo en una plataforma de extracción de Repsol YPF Personas con sueños como este Han hecho posible que Repsol YPF Se sitúe en los últimos años Entre las mayores petroleras privadas del mundo Una multinacional presente en cinco continentes Y con reservas de petróleo Para abastecer a todos los vehículos del mercado español Durante más de 30 años Una compañía de personas con grandes sueños Que se esfuerza día a día Para ofrecerle siempre lo mejor Repsol YPF Una de las diez compañías petroleras más grandes del mundo Nuevo Rover 25 Motores gasolina hasta 145 caballos Turbodiesel de 100 caballos Cambio Steptronic Suspensión deportiva Haiti acondicionado Nuevo Rover 25 Cada generación tiene sus propios mitos Existe una profesión donde a las mujeres se les mira igual que a los hombres Donde cada hombre vale lo mismo que cada mujer Donde los hombres ascienden y cobran como ella Existe esa profesión Pero nunca imaginarías cuáles Fuerzas Armadas Profesionales Una profesión con salida civil Donde hombres y mujeres además Están preparados para ayudar Fuerzas Armadas Profesionales Todo lo que te propongas Vaya resfriado El frenador De esto hay que frenarlo cuanto antes Frenador Complex Frena rápidamente los síntomas del resfriado y de la gripe ¿Qué tal? Se acabó Frenador Complex Donde hay un resfriado Ve a las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico ¿Has visto qué coche? ¿Cómo será el conductor? Seguro que es guapísimo Pues yo me lo imagino con los ojos azules como Brad Pitt Seguro que es muy romántico Y que está buenísimo Nuevo Hyundai Coupé Dará que hablar Oh Brad Pitt Hyundai conduce una gran marca La intensidad La delicadeza Toda la eficacia de BIM Y el cuidado de ti Ahora en la nueva gama TIF Que te hace sentir Belleza y frescor en el salón En el baño La limpieza más pura Y en la cocina Las más agradables sensaciones Nueva gama TIF Disfruta toda la casa Oye mira bonita Que lo bueno siempre es caro Mira, mira, mira Asegure su coche en línea directa Porque lo bueno no siempre es caro 902-123-123 Solo las personas muy devotas Padecen esas heridas Un poder más allá de lo humano ¿Quién eres? Inmesallero, no ne importante Estigmata ¿Sí? ¿O no? Tranquilo Tienes tiempo para decidirte A algo tienes que renunciar Piénsatelo bien ¿Te gusta conducir? ¿Sabes ya si tienes que presentar declaración? La agencia tributaria te informa Mira tus ingresos En general, si tu sueldo pensión Es inferior a 3 millones y medio Este año no tienes que declarar Ya estamos enviando por correo Toda la información que necesitas Si quieres solicitar devolución Solo tienes que devolvernos este impreso Antes del 31 de marzo La propia agencia tributaria Calcula el importe de tu devolución Y si te corresponde Te la hace llegar antes de que termine el mes de mayo Si tienes alguna duda Llámanos O dirígete a cualquiera de nuestras oficinas Ella quiere ir a Brasil Su marido volverá a su hora a la cárcel Él quiere ir a su chalet Ella no sabe lo que quiere Carretera y banda Tío, mira Electra Fíjate que trasera Esto le va al cuero Me acabo de enamorar Él no lo sabe Pero acaba de descubrir la diferencia Entre Alehop y los demás accesos gratuitos a internet Porque Alehop es el acceso más rápido Descúbrelo en el 90844844 En días de cine Una historia verdadera David Lynch se inspira en John Ford La milla verde Un nuevo alegato contra la pena de muerte Monos como Becky Viaje con retorno a la locura Festival de Berlín Encuentro de cineastas Todo esto y mucho más En días de cine Mañana por la noche en la 2 Direct Cash La respuesta rápida, cómoda y sencilla Para obtener hasta 300.000 pesetas Usted elige el importe que desea Y la cuota que mejor le convenga Llámenlo a 0232 3030 Y una vez aceptada su solicitud Le ingresamos el dinero en 24 horas Donde usted diga Sin desplazarse de su casa Direct Cash el crédito que le hacía falta Ella quiere ir a Brasil Su marido volverá a su hora a la cárcel Él quiere ir a su chalet Ella no sabe lo que quiere Carretera Silencio por favor El miércoles se pone en marcha La escalera mecánica Si quieres que te escuchen Uno, dos, tres micrófonos Venga, para todo el mundo Si quieres saber lo que opinan los demás Bienvenido al centro de la polémica Un gran espectáculo en directo Con debates, entrevistas, música y humor Sube a la escalera mecánica Con Jordi González Lo verás el miércoles por la noche En la primera Patilla cuanola Calman la tos Aclalan la voz Le frescan la boca Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico